Vamos a probar el tutorial, ¿vale? Yo no he jugado nunca, como ya os he dicho, en PC, así que el tutorial yo creo que me servirá para algo. Espero ser tan buena en el PC como soy con los juegos de mesa, ¿eh? De verdad. Antes de comenzar, por favor, elige el número de jugadores que quieren unirse a nuestro breve tutorial. Uno, claro. Esto es Monopoly City. Ok. Ah, voy aspirando recursos. Consigamos dinero. Ok. Sin dinero, no tiene gracia. Ahora, una de las partes más importantes del juego, la subasta. Ok. Por el tiempo, las propiedades y dueños se subastan. Es mía. Bien jugado. Es mía. Así creamos nuestro legado. Mira, antes de que acabo de hablar, me llevo todo el dinero, amigo. Oye, qué raro jugar así, ¿eh? Qué raro se me hace, pero me gusta, me gusta, me gusta. Mira, mira. Ala, 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 ala. Fuera, fuera, fuera. ¿Veis qué fácil? Ay, Dios mío, qué lío. No entiendo nada. Ah, no entiendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué ha sido divertido? Divertidísimo, la verdad. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Y que no os sorprenda que ocurra algo inesperado. Qué más sorpresa, señor. Qué más sorpresa. Madre mía, algo más. Algo más, caballero. Es flipante esto, ¿eh? No me entero de nada. Yo no recordaba si lo monopoli, ¿eh? ¡Madre mía! Mira mi cara. Espero que hayáis disfrutado desde el pequeño tutorial. Vale, amigo, vale, amigo. Me quedo con todo esto. Gracias por tanto. Gracias por haberme enseñado a ser rica. No ha funcionado. Gracias.